Los parásitos arásitos son seres de otro planeta que tienen la capacidad de alterar la realidad y mejorar las habilidades de sus portadores. Su única debilidad son los cambios de presión y temperatura bruscos. Ahora, ¿podrá el coleccionador enfrentárselos? 576 Colección de Objetos Kids Comics. Te lo dejo el cómic en la descripción. Es completamente gratis. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Bien, en esta realidad podemos suponer que cuando se separaron los 8 poderes titán el resto quedó como titán atacante así no existe un titán que controle otros titanes. Esa es solo una habilidad que la gente con sangre real adquiriere en modo titán cambiante. Así que cuando Grisa llega a la cueva Reis y ver que los Reis se niegan a cooperar. Grisa saca una jeringa y se inyecta el suero titán. Aún como titán inconsciente actuó rápido para comerse a Frieda antes de que Frieda lo controlase. Sabiendo esto. Exactamente igual hasta la parte donde Eren es agarado y comido por el titán sonriente. Todos mueren. Reiner agarra el cuerpo de Diana y lo lleva a Marley donde Zeke la reconoce pero no puede hacer nada. Diana es comida por un guerrero y Jimmy por poco. Luego irían a colonizar la isla. Y aunque Zeke con su control sobre los titanes hubiese intentado enfrentarse a los Marley y dudo que lo hubiese logrado. De esa forma se llevan a los Eldianos de la isla prisioneros a Marley. Marley y Ana en esta realidad es la segunda vez que una hipótesis se cuenta en una sola parte. Chao chao. Marley y Ana en esta realidad es la segunda vez que una hipótesis se cuenta en una sola parte. Otra noche que un día más pasó. Marley y Ana en esta realidad es la segunda vez que una hipótesis se cuenta en 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 una